Bien amigas y amigos, bienvenidos a la parte número 6 de nuestro ponchito. Para mis amigas que recién están viendo el video, estoy realizando un ponchito. Aquí lo encuentran en mi página de Facebook, las 5 partes anteriores de este tutorial. Ahí pueden apreciar parte 1, parte número 2, la parte número 3, la parte número 4 y la parte número 5. Y también por supuesto en mi canal de YouTube, ahí encuentran los tutoriales. Todo está completo. Esta es la última parte ya, vamos a terminar de colocar las decoraciones de nuestra prenda. Bien, entonces yo aquí ya estuve avanzando. Ya realicé uno de los pompones. De la misma forma voy a elaborar para colocar aquí. Ustedes ya lo repiten. Igual también estuve ya colocando los flecos. Ahí pueden apreciar los flequitos. Igual combinando los dos colores. Por ahí también le dejé espacio para poder enseñarles. Bien, entonces los pompones tan solo yo los realicé de esta manera. Con mi mano, la medida de los cuatro dedos, tan solo ahí dar vueltas. Van a ir contando. Para este tamañito de pompón realicé 50 vueltas. Aquí voy recién 4, 5, 6, 7 y así hasta tener 50. Una vez que completan los 50, sacan ya de su mano y vamos a cortar. También vamos a dejar un margen de hilo para poder amarrar. Colocamos aquí en la mitad. Amarran hasta la mitad. Ahí pueden apreciar justo en la mitad. Bien fuerte. Y de nuevo le dan más vueltas. Ahí está justo en la mitad. Ahí está justo en la mitad. Ahí está. Una vez que ya lo tienen así, vamos a ir a una de las puntas de la decoración que le vamos a colocar. Igual con este. Esto fue para sujetar el pompón. Esto simplemente ya para unir. Pero igual de la misma forma. Vamos a amarrar. Ahí lo tienen, entonces justo en la mitad. Ahí van a amarrar las cadenitas. Otra vuelta le vamos a dar para que nos quede más seguro. Muy bien, ya nos quedó más seguro. Ahora lo único que nos queda es cortar. Por la mitad de cada lado del pompón, lo cortamos. Igual por esta parte. Y todos los hilitos por la mitad. Y todos los hilitos por la mitad. Y todos los hilitos por la mitad. Porque nos tejimos para que nos quede menos. ¡No! ahí lo tienen ya me quedó el pompón igualito que el otro el otro igual ya lo realizan y tan solo esto como ya les mencioné es pura decoración y de esta manera nos queda ahora como realicé los flecos aquí dejé un pequeño espacio para poder enseñarles aquí pueden apreciar aquí en cada arquito vamos a colocar los flecos como los realicé de los dos colores igual vamos a elaborar los flequitos así con los dos colores van a ser ya se buscan algo por ejemplo yo tengo aquí este libro simplemente de la parte más larga para poder dividir aquí en la mitad desde aquí lo coloque así y simplemente dan vueltas desde aquí vamos a dar vueltas de poco en poco van a hacer no vayan a maltratar su libro ahí lo tienen así y simplemente ya lo cortan a la mitad lo vamos a colocar de nuevo para poder cortar una vez que tienen así van a usar dos hilitos de cada color uno de cada color que sean los dos hilitos luego con la ayuda de su ganchillo van a colocar de esta manera en el espacio o en el arquito ponen a la mitad los dos hilitos sacan hacia adelante y tipo una cadena con todo hacen pasar luego ajustan y ya nos quedan los flequitos de nuevo en el siguiente espacio igual a la mitad y hacen pasar y de esta manera van a colocar en todo el contorno aquí también donde dejamos el hilito que ya hemos cortado al terminar el poncho igual colocamos a la mitad pero ya con todo lo vamos a hacer pasar mejor unen con los otros hilos una cadena hacen pasar todo y luego ya cortan lo que sobra y así es como he completado toda la vuelta es lo único ya que nos falta para terminar todo nuestro ponchito ahí está y bien entonces solo me falta completar esto bien amigas y amigos he terminado de tejer por completo todo nuestro ponchito ya no le coloqué otras cositas más pero a su gusto ustedes le pueden colocar mangas y también el cuello tortuga o el cuello camisero cualquier modelito que ustedes prefieran pero la parte más importante que es cómo aplicar el punto en el poncho ya lo tienen ahí están todos los flequitos completos sus pompones para decoración nada más esto está a la medida de la cabeza ahí lo pueden apreciar nos quedó muy bonito esta prenda y sobre todo con este material Silvia Guaguita ya saben también dónde encontrar estos materiales ahí está en el pequeño short ya van a poder ver en youtube cómo queda la prenda pero en el maniquí y en facebook en los reels así que ahí encuentran en el maniquí la prenda ahora como les menciono yo grabo y publico al instante ahorita no puedo está un poco incómodo todas las cosas aquí alrededor entonces lo van a ver en el short y en el reel bien entonces espero que les haya gustado me regalen un like no se olviden y me dejan su comentario la prenda también lo encuentran en la tienda Luams Estilos en Lima los datos ya les he mencionado en el primer video en la primera parte donde encuentran ustedes este ponchito por si desean comprarlo bien entonces nos vemos en otros videos tutoriales ya tengo preparado aquí otro video tutorial ahora nada más voy a grabar para publicar de una vez entonces Dios los bendiga nos vemos en el otro tutorial